Este es otro día muy bonito Que Dios me ha querido regalar Los niños se fueron a la escuela Estoy listo para trabajar Voy a hacer en él mil cosas buenas Las que Dios me ayude a realizar Voy a sonreír lo más que pueda Porque gozo de su dulce paz Que hermoso es, que hermoso es Saber que Dios me ama de verdad Oír su dulce voz cada mañana Y su presencia siempre al despertar Que hermoso es, que hermoso es Saber que Dios nos brinda su ternura Y nadie niega que esta vida es dura Pero en su amor tenemos gozo y paz Voy a hacer en él mil cosas buenas Las que Dios me ayude a realizar Voy a sonreír lo más que pueda Porque gozo de su dulce paz Que hermoso es, que hermoso es Oír su dulce voz cada mañana Y su presencia siempre al despertar Que hermoso es, que hermoso es Saber que Dios nos brinda su ternura Y nadie niega que esta vida es dura Pero en su amor tenemos gozo y paz 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 Gracias.